de Batman contra Superman, acabo de ver Hola chicos, que soy Lev Cardenas y bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión vamos a tener reseña y opinión que es más opinión que reseña de Godzilla contra Kong recuerden que se pueden crear todo el video porque Lev Cardenas no les va a decir ningún spoiler así que quédense tranquilos y hoy como comenzar con Godzilla contra Kong bueno ya sé, voy a comenzar con las cosas positivas y después dejamos las cosas negativas que son bastantes las cosas positivas es el primer punto que pues todo mundo nos encanta Godzilla y Kong, entonces verlos en pantalla la verdad es que si es un deleite, sobre todo porque está muy bien desarrollado su CGI sus efectos especiales, su diseño, eso la verdad es que me gustó mucho no tengo ninguna, ningún pero que ponerles y la verdad estos personajes en las batallas que pudimos ver la verdad es que están muy bien ejecutadas son muy dinámicas, son muy padres eso sí, destruyen todo lo que encuentran a su alrededor y ahí no hay ninguna queja las batallas es lo mejorcito que podemos encontrar en la película y hay un punto que a mí me gustó muchísimo que no les puedo decir mucho porque si no les tendría que decir spoiler pero hay un punto clave en la trama que es como uno de los principales objetivos o las principales misiones que tiene en esta película cuando ustedes la vean van a entender de qué estoy hablando y esa secuencia me pareció excelente fue lo que más disfruté de la película lástima que pues la secuencia dura muy poco es muy 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 poca esta secuencia pero la verdad es que esta aventura y no precisamente las peleas es lo que más disfruté otro punto que yo disfruté muchísimo y me da, a mí sí me da mucho orgullo porque luego somos muy mal hinchistas es que los protagonistas son de Mian Bichir que la verdad es que es un gran actor y que tiene muchos proyectos en Hollywood y también Eiza González Eiza González me sorprende que es muy guapa y le dan personajes lamentablemente muchas de las latinas siempre les dan personajes de que pues no sé, lamentablemente pues la muchacha de la C o cosas así que no tiene nada de malo pero aquí no acá la vamos a ver como una niña mimada una niña millonaria muy parecida a un personaje que hizo una telenovela de Teleriza pero ahora sí vamos con las cosas negativas y el principal problema de esta película es el guión yo ya lo sabía dije, el guión va a ser un problema si no está bien ejecutado ¿y por qué es un problema? porque la película es extremadamente predecible y me pueden decir hay muchísimas películas muy predecibles que hemos visto las comedias románticas son predecibles las películas de ciencia ficción por ejemplo las de Jurassic Park son muy predecibles sabemos perfectamente qué va a suceder el problema es que estos guiones por lo general te llevan a un camino que la película se convierte en un producto entretenido aunque sepas cómo va a terminar pero esto no sucede en Godzilla contra Kong la verdad es que no llevaba ni la mitad de la película y yo ya sabía cómo iba a terminar y qué es lo que iba a pasar con estos dos titanes es muy predecible y si ven una filtración que ni siquiera es filtración Funko reveló toda la línea de los ahora sí que de los post de esta película si ven uno que no es ni Godzilla ni Kong con eso pueden descifrar toda la película toda la película e insisto pueden decir hay muchísimas películas muy predecibles pero el guión no está bien ejecutado otro problema es que los personajes no titanes que si los humanos no están bien desarrollados sí agradecí que en la película pasada de Godzilla de los monstruos la verdad es que es una película que yo no disfruté se me hizo muy aburrida y demasiados personajes ahora sí que humanos aquí como que no los vamos a poner no lo vamos a desarrollar tanto para concentrarnos más en Godzilla contra Kong pero tampoco se trata de eso hay que desarrollar estos personajes el personaje de Yamiche lo pudieron haber explotado más porque representa muchos de las ambiciones que tiene el ser humano y no lo supieron aprovechar y voy a dar otro punto de vista y yo sé que muchos se van a molestar no tengo nada en contra de la actriz de hecho tienen un gran elenco desperdiciado es decir no explotaron a estos personajes a estos actores pero el personaje de Millie Bobby Brown la verdad que desde la película pasada yo siento que a esta chica querían a fuerza que saliera la película entonces como que no siento que encaje en el guión o no estuvo bien escrito y aquí no es la excepción la verdad es que si su personaje no hubiera salido la película no hubiera pasado nada si hay como en el guión como algo que influye ni siquiera ella sino su compañero pero lo pudieron ver modificado de otra manera y se resolvía perfectamente creo que si van a introducir estos nuevos talentos que insisto tienen muchísimo carisma tienen una gran carrera por delante pero si los van a introducir en estas películas porque obviamente quieren jalar público pues hay que escribirlo bien hay que darle su valor también para la actriz la verdad es que todas sus secuencias son así como que si me quedo así como que de verdad está ahí porque forzosamente quieren que su fandom vaya y vea la película y es lamentable porque desaprovechas a una gran actriz como desaprovecharon a Demian Bichir a Isa González etcétera miren mi recomendación es que ustedes vayan y vean esta película sobre todo porque es un estreno vital para los cines es decir estamos en pandemia y de verdad que los cines están solos necesitan que vayan tienen todas las normas de seguridad para que ustedes puedan vivir la experiencia y es una película clave así que mi recomendación es que vayas la veas y tú tengas tu propia opinión si les voy a decir eso ahorita que es una película que va a desilusionar a muchas personas porque su toda esta viralidad de Tim Con Tim Con si la quema a ganar interprete mi silencio interprete mi silencio va a ser una gran decepción porque el guion nunca se arriesgó nunca se arriesgó y yo creo que no se arriesga porque están pensando en hacer más películas pero todo depende de como le vaya a esta película así que vayan al cine apoyen por favor no la vean pirata vayan al cine y véanla yo la vi en IMAX muy recomendable por lo menos para que disfruten las batallas por lo menos para que disfruten las batallas y vean que padre todos los escenarios hay una hay una secuencia Hong Kong que está muy bien ejecutada así que véanla en IMAX la verdad que los efectos especiales les van a gustar esa parte de la historia no sé si les va a gustar tanto pero por favor véanla en los cines y antes de despedirme les voy a recordar que tengo dos dinámicas activas en mi canal tengo la dinámica de Raya para que vayan y participen porque es que hay muy pocos días para que se ganen este FUNCO POP y tengo la dinámica de Falcon y el soldado de invierno para que vayan y puedan participar pues nada vean Godzilla contra Kong dejen los comentarios que les pareció si ya la vieron si no la han visto que es lo que esperan etcétera pero hay que apoyar a esta película que es muy importante para que los cines puedan seguir operando y las productoras nos puedan seguir trayendo películas ya sean buenas malas pero poder disfrutar y entretenernos un poco soy Letka Ardenas y pues nada nos vemos en el próximo video adiós